¿Cómo construir una expresión de búsqueda eficiente? Ahora que ya conocemos las principales fuentes de información, veamos una forma eficiente de recuperar información. El primer paso es identificar la necesidad de información y el acrónimo que mejor ayude a organizar los términos que van a hacer parte de la búsqueda. PICO, PICOT, PECO, entre otros. También se necesita conocer las funciones básicas de búsqueda y cómo funciona. Comencemos con los operadores de búsqueda, que se utilizan para combinar los términos de la expresión de búsqueda en la mayoría de los sistemas de información según la lógica de conjuntos. En la VUBS se utilizan AND, OR y AND NOT. Vamos a entender cada uno de ellos. El operador AND es normalmente un patrón de búsqueda en la mayoría de los sistemas, por lo que no es necesario escribir este operador en términos. Pero, ¿qué hace el operador AND? Hace la intersección entre términos en un mismo documento. Es decir, todos los términos escritos en la caja de búsqueda se recuperarán en el mismo documento cuando utilicemos el operador AND, o simplemente cuando escribamos un término junto a otro, ya que el operador se añade automáticamente. El orden de búsqueda no hace ninguna diferencia, por lo que podemos buscar dos o más términos usando AND, cambiando el orden de estos términos. Veamos un ejemplo aplicado en la VUBS. Digamos que necesitamos buscar artículos que hablen sobre bacteriuria y cranberry. Si buscamos bacteriuria AND cranberry o cranberry AND bacteriuria, tenemos el mismo resultado. De cualquier manera, vamos a recuperar ambos términos en el documento, porque usamos el operador de intersección AND. Por otro lado, el operador OR necesita ser escrito. Hace la unión de las palabras o términos incluidos en la caja de búsqueda. Por ejemplo, en la búsqueda bacteriuria OR cranberry, recuperamos en el documento el término bacteriuria o el término cranberry o ambos. Solo el operador AND garantiza la recuperación de todos los términos en el mismo documento. El orden tampoco cambia el resultado. Podemos, por ejemplo, buscar bacteriuria OR cranberry o cranberry OR bacteriuria, que el resultado será el mismo. Tenemos también el operador de exclusión, que en la VUBS llamamos AND NOT, y en PubMed simplemente NOT. El operador de exclusión debe usarse con mucho cuidado, ya que elimina un término en una búsqueda. Por ejemplo, bacteriuria AND NOT cranberry, eliminaremos el término cranberry de la búsqueda. Si ponemos cranberry AND NOT bacteriuria, eliminaremos el término bacteriuria. Es decir, el orden de los términos determina cuál será eliminado. Los paréntesis son recursos importantes en la construcción de la expresión de búsqueda. Se utilizan para establecer el orden correcto de la expresión y deben usarse cuando se aplican diferentes operadores en la misma expresión de búsqueda. Es decir, un conjunto de términos con operador OR debe estar delimitado por paréntesis, al igual que un conjunto de términos con el operador AND también debe estar entre paréntesis, lo que significa que dentro de un conjunto de términos delimitados entre paréntesis no puede haber un operador de búsqueda diferente. La lógica es la misma que en matemáticas, donde no podemos mezclar signos de multiplicar, sumar y restar, ya que podemos obtener resultados diferentes. Debemos utilizar paréntesis para organizar los conjuntos con sus correspondientes operadores de búsqueda. Vea el ejemplo. Cuando escribimos bacteriuria OR cystitis AND cranberry OR fitoterapia OR fitoterapy sin los paréntesis, obtendremos un resultado del sistema de búsqueda. Pero si organizamos esta expresión de búsqueda escribiendo entre paréntesis bacteriuria OR cystitis y combinado con AND el otro conjunto también entre paréntesis, cranberry OR fitoterapia OR fitoterapy, obtendremos un resultado efectivo y real. Tenga en cuenta que tenemos un conjunto de términos referidos al problema y un conjunto de términos de terapia. Si no se aplican los paréntesis, el sistema no entenderá el orden de los conjuntos y el resultado será inconsistente. Las comillas deben usarse para recuperar términos compuestos por más de una palabra. Al escribir términos compuestos sin comillas, el operador AND se considera entre ellos y en este caso existe la posibilidad de recuperar el término en diferentes campos del documento. Un término puede aparecer en el título, mientras que otro puede aparecer en el resumen o tema de manera separada. Veamos el ejemplo del término compuesto infección urinaria. Para asegurarnos de que el término aparece de esta manera, lo hemos incluido entre comillas rectas, por lo que debemos buscar abre comillas, infección urinaria, cierra comillas. Otro recurso importante es el truncamiento de términos, representado por el signo asterisco. Este recurso no debe usarse cuando el término está compuesto y entre comillas. Recuerde que el propósito de usar comillas es recuperar exactamente la frase escrita. Con respecto al uso del truncamiento, veamos su función y cuándo usarlo. Vea el ejemplo en pantalla. El truncamiento ocurrió en dos términos. En este caso, el resultado de la búsqueda traerá las derivaciones de dos términos en los que aplicamos el asterisco. Ejemplo, fitoterápico, fitoterapia, fitoterapéutico, cranberry, cranberries, entre otras variaciones que puedan ocurrir. Por lo tanto, el asterisco es indicado y útil, porque nos ahorra escribir todas las variaciones del término. Vamos a construir una expresión de búsqueda considerando la siguiente pregunta. ¿El uso de cranberry como tratamiento para la infección urinaria en mujeres es efectivo para la prevención o reducción de la infección recurrente en comparación con el tratamiento farmacológico? Primero, vamos a identificar los términos relacionados con los componentes PICO, es decir, población, paciente o problema, intervención, control o comparación y hallazgo, del inglés outcome. Usando el ejemplo, vamos a ajustar los términos de la pregunta y ajustarlo al acrónimo, donde problema, infección del tracto urinario en mujeres, intervención, tratamiento fitoterápico, donde incluimos cranberry, control, tratamiento farmacológico, que optamos por incluir antibióticos. Outcome o hallazgo es la prevención o reducción de la infección urinaria recurrente. Vamos a construir el conjunto de los recursos que hemos aprendido hasta ahora. El primer paso es identificar las palabras o términos para representar cada conjunto evitando los verbos. El uso de mayúsculas, minúsculas o acentuación se vuelve indiferente. También debemos incluir sinónimos, variaciones y diferentes idiomas de un mismo término. Para el conjunto P, podemos utilizar los términos infección urinaria y mujeres y buscarlo en más de un idioma, utilizando o no el truncamiento con asterisco. Construimos el conjunto de términos similares o variaciones idiomáticas utilizando el operador or. En términos compuestos aplicamos las comillas, cuando sea necesario el asterisco, y también los paréntesis para separar los conjuntos. Para combinar un conjunto con otro, usamos el operador and, que puede escribirse o no. Así que aquí tenemos la expresión de búsqueda. Observe que la expresión de búsqueda se vuelve más grande a medida que ingresamos más términos. Sin embargo, ¿cómo identificamos los términos? ¿Cómo buscar en los diferentes idiomas, sinónimos y variaciones? Se dan algunas sugerencias. Una de ellas es hacer una búsqueda simple en la VVS y explorar el resultado. Por ejemplo, podemos poner el término infección urinaria en el cuadro de búsqueda entre comillas, usar siempre las comillas rectas y comprobar lo que tenemos como respuesta. También podemos utilizar los descriptores en Ciencias de la Salud, el DexMesh, para buscar los descriptores sobre nuestro tema. Podemos observar en el resultado una cantidad muy significativa de documentos que presentan el término infección urinaria en varios lugares, como por ejemplo en el título, resumen y asunto de los documentos. Tenga en cuenta el filtro Asunto principal. El término aparece en plural, porque esta es la forma oficial del descriptor de asunto. Otra forma de recopilar los términos es usando DexMesh. Vamos a ejemplificar. Buscando urinaria o urinarias, encontramos el término en varios escritores de asuntos o sinónimos. Todos estos sinónimos se pueden utilizar en la búsqueda según su necesidad. Cuando seleccionamos el término en el DexMesh, este término aparece en portugués, español e inglés. Recomendamos usar diferentes idiomas, incluidas estas variaciones, en la elaboración. Otra clave es observar el término infecciones urinarias, prestando atención a las tres categorías que encajan. En la primera categoría aparecen los términos bacteriuria, piuria y esquistosomiasis urinaria. Estos términos pueden ser utilizados en la búsqueda según la necesidad de información. A partir de ese punto, hablemos del tratamiento fitoterápico y el Cranberry, elemento I del pico. Entonces, de la misma manera que hicimos la recolección para la infección urinaria y mujeres, vamos a hacer la recolección para Cranberry, tratamiento fitoterápico y construir el conjunto con estos términos y sus sinónimos o variaciones. En la imagen se pueden ver los términos que fueron seleccionados para el criterio de I de búsqueda. Para la C, que es nuestra intervención de control, haremos la recolección terminológica de la misma forma. Optamos por términos más específicos, como antibióticos y sus variantes. El investigador debe evaluar si es necesario o no incluir otros nombres de fármacos en la búsqueda. Y ahora vamos a combinar estos conjuntos de la P, I y C con el operador ENTH. De esta forma tenemos el primer conjunto con infección urinaria y mujeres, el segundo conjunto con tratamiento fitoterápico, Cranberry y sus variaciones, y el tercer conjunto con antibióticos y algunas variaciones. Entre ellos colocamos el operador ENTH, para que al menos un término de cada conjunto aparezca en los documentos recuperados en el resultado de la búsqueda. Vea la expresión de búsqueda completa en pantalla. Cuando miramos la expresión parece bastante compleja, pero construyendo el paso a paso nos damos cuenta de que esta construcción es bastante lógica, a pesar de ser laboriosa. Es importante desarrollar esta expresión fuera de la caja de búsqueda, porque, como es una expresión larga, usando la caja de búsqueda es difícil escribir todos los términos sin ningún error. Se recomienda su uso en un editor de texto sin formatación, como el bloque de notas o Excel. No se recomienda Word, ya que el formato de los caracteres puede interferir con el resultado. Por ejemplo, es posible que algunos símbolos, como las comillas, puede que no se reconozcan precisamente debido al formato. El siguiente paso es copiar esta expresión en la caja de búsqueda de la BVS y hacer clic en la lupa para obtener el resultado. Una forma rápida de evaluar el resultado es observar en el filtro de asunto principal para confirmar que estamos recuperando resultados según el tema que buscamos. El tipo de estudio se identificó en algunos documentos. En el ejemplo, los ensayos clínicos controlados son la mayoría y ya se han producido muchas revisiones sistemáticas sobre este tema. Si usted utiliza otros sistemas de búsqueda, como por ejemplo el PUDMED, es necesario ajustar la expresión de búsqueda, utilizando los recursos de ese sistema. En el caso del PUDMED, el uso de términos en inglés es obligatorio y el operador de exclusión es NOT. Sin embargo, otros recursos de la BVS son semejantes a los del PUDMED. Es importante recordar que la base de datos más grande de PUDMED es MEDLINE y también está integrada en la BVS. La búsqueda en la BVS es integrada, lo que significa que la expresión de búsqueda se aplica simultáneamente en más de 40 bases de datos. ¡Buena investigación!